Una soltera da la sorpresa en su final tras una cita idílica. Fitz Trattes volvió a vivir un encuentro que a pesar de que todo parecía ir muy bien el resultado no fue el esperado. Débora venía al programa en busca de un hombre que le hiciese perder la cabeza. La principal dificultad de este aparente insignificante requisito era que la soltera era muy exigente al considerarse ella misma la mujer perfecta. Débora relató durante la presentación la dura vida que había sufrido estando en un centro de acogida y en la calle. El programa le presentó a Juan P., un militar que sorprendió a la propia soltera, no está del todo mal. Aseguró a primera vista. Durante la primera toma de contacto, el soltero quiso conocer qué tipo de relación buscaba Débora, en estos momentos estoy muy centrada en conocerse a sí misma. Quiero una persona a mi lado pero sin etiquetarlo de novio. Por su parte, Juan P. reconoció haberse separado hace poco y quiere conocer a gente definiéndose como una persona con ideas claras, nunca me ha gustado ir de flor en flor. Como hace la mayoría de la gente, aunque no lo criticó. La decisión final fue toda una sorpresa. Débora dio calabazas a Juan P. al no haber sentido las maripositas para seguir en contacto con otra persona. La soltera criticó ser demasiados iguales, no he sentido esa atracción física que, quizás, para mí es primordial. Por último, Débora afirmó que sería un gran amigo, pero para una relación de amor, no.